DJ Tonics Niveles Y muchos se preguntan ¿Cómo fue que lo hice? Les pasé por el agua 150 por las narices Ellos siguen hablando Pero estoy en cotice Soy un tipo discreto, sincero De mí no crean lo que dicen ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Jámonos! Y yo lloré Porque en momentos malos No sabía qué hacer Y ninguno aparecía Puertas toqué Quise llamar las pero no me respondí Cuando lo necesité Yo ando en la calle en un maquinón Muñeco, una casa en el pecho o dos Antes sin ninguno y hoy tengo dos Pero nunca olvido de dónde soy Ando en la calle desde pequeño Yo siempre tengo lo mío al pecho No tengo miedo Le tiro al cuento Y muchos se preguntan ¿Cómo fue que lo hice? Les pasé por el agua 150 por las narices Ellos siguen hablando Pero estoy en cotice Soy un tipo discreto, sincero De mí no crean lo que dicen Y muchos se preguntan ¿Cómo fue que lo hice? Les pasé por el agua 150 por las narices Ellos siguen hablando Pero estoy en cotice Soy un tipo discreto, sincero De mí no crean lo que dicen El único El original El de la nueva El de la nueva Soy el hijo del hombre Al que yo envidia Tengo la vieja mía Orando por sus vidas Le pido a Dios que cuide Siempre de la mía Porque allá afuera Hay mucha gente que me tira Y hoy ando en la calle En un maquinón Muñeco, una casa En el pecho, dos Antes sí, ninguno Y hoy tengo dos Pero nunca olvido De dónde soy Ando en la calle Desde pequeño Yo siempre tengo Lo mío al pecho No tengo miedo Le tiro al cuello Y muchos se preguntan ¿Cómo fue que lo hice? Les pasé por el agua 150 por las narices Ellos siguen hablando Pero estoy en cotice Soy un tipo discreto, sincero De mí no crean lo que dicen Y muchos se preguntan ¿Cómo fue que lo hice? Les pasé por el agua 150 por las narices Ellos siguen hablando Pero estoy en cotice Soy un tipo discreto, sincero De mí no crean lo que dicen Para lo bajo hacer Prendelo con leche Que son de gas El único El original El de la nueva J.T.O.N.Z. J.T.O.N.Z. ¡Gracias!